¡Hola gente maravillosa! ¿Qué tal todo el mundo, todos bien? Mirad, aquí estoy en la lavadora y os voy a enseñar un truco para que las perlas de lavado, que mira que son caras de cojines, no diremos palabrotas por aquí, para que duren más tiempo, porque si las echamos así directamente vamos a gastarlas antes, entonces para que duren más, el truco consiste en mezclarlas con el detergente. He cogido este detergente de la marca Día, que sirve para ropa blanca y ropa de color, y entonces lo que hacemos es que lo vaciamos en otro recipiente y lo mezclamos con las perlas, y al ir todo mezclado, lo echamos junto, el detergente y las perlas, y eso huele de maravilla, y te duran mucho más tiempo las perlas de suavizante, te duran más tiempo, porque es que si no, si las echas directo, te duran menos. ¿Vale? Os lo voy a enseñar en un momento cómo queda. Bueno, pues lo dicho, lo que vamos a hacer es echarle aquí directo las perlas, ¿vale? Y lo vamos a ir moviendo, ¿vale? Hasta que se mezcle todo hasta abajo, vamos removiendo. Si tenéis un palo de madera o una cuchara vieja, algo con lo que podáis remover, que no haga falta meter la mano, pues mejor. Hasta el fondo, ¿vale? Para que quede bien mezclado. Vamos a echar el resto que queda. Y entonces ahora, cuando pongáis la lavadora, pues lo vais a echar mezclado y vais a ahorrar perlas, que si las echáis directamente, pues vais a gastar más. Bueno, quedaría una cosa así con las perlas. Bueno, y si te ha gustado este truco, dale a like y sígueme para más consejitos. Bye bye, hasta otro vídeo.